Nuestro demonio interior. Los trabajos del autor relacionados con los temas de meditación, autoayuda, psicología y filosofía contienen exclusivamente material informativo no debiendo ser interpretados como reemplazantes de asesoramiento profesional alguno. Su contenido no presupone recomendación de tratamiento médico o alternativo de ninguna especie y su utilización es responsabilidad exclusiva del video, espectador y escucha. Gracias por ver el video. 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 Hola. Y si no lo veo. Gracias por ver el video. Y no lo veo. Y no lo veo. todos los sentimientos. y no lo veo. y no lo veo. y no lo veo. y no lo veo. alejándonos. y no lo veo. 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 y no lo veo.